Ante un repleto teatro, Chamanjá en solidaridad, Laura Bernstein Navarrete tomó protesta como presidente municipal del noveno municipio de Quintana Roo y se convierte en el decimoquinta persona al frente del ayuntamiento, entre electos y enterinos, donde dejó claro que ella trabajará para todos sin distinción de ideologías o colores partidistas y sobre todo con una estrecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno para cumplir con los compromisos asumidos ante el pueblo. Asistentes entrevistados en el evento le desearon éxito a la presidente y le otorgaron su confianza. Esperemos que todos los proyectos de los que vienen se realicen con toda transparencia como las administraciones pasadas. Bueno, es la voluntad del municipio de solidaridad y yo estoy seguro que la presidenta municipal va a hacer todo su esfuerzo. Solidaridad es un destino turístico que hay que cuidar, que hay que hacerlo crecer y tratar de resolver la problemática que hoy día tenemos. Sí tiene muy buenas propuestas, está ella con todas las ganas de trabajar y de hacer cosas muy importantes para este municipio. En realidad creo que nosotros como ciudadanos del mismo debemos apoyarla. Conozco a Laura, sé de sus capacidades, sé que es una mujer muy amorosa, le deseo todo el éxito del mundo porque si lo logra es bueno para todos nosotros acá. Muchas felicidades Laura y a todo tu equipo. Fue compañera en el Congreso. Me da mucho gusto que ella tome las riendas de un municipio tan importante como Solidaridad y le deseo lo mejor para mi amiga Laura. Pues son muy buenas, es un reto como ella lo comentó, es un gran reto pero creo que alguien se tiene que animar a dar el primer paso y ella es quien lo va a dar. Las propuestas que dio son las que ha reclamado el pueblo, el destino y me parecen las adecuadas para tener un Solidaridad mejor. Que cuente con el apoyo de todos los que podemos participar para ayudarle. Son muy buenos proyectos, es un apoyo total al pueblo de Solidaridad. Tiene una gran responsabilidad ahora con un municipio que crece tanto como Solidaridad, con una población que demanda servicios, que requiere limpieza, iluminación, seguridad, que son los mismos beneficios que gozan nuestros visitantes. Bueno, muy bien, ella tiene un gran respaldo de la comunidad y yo creo que seguramente con el entusiasmo que traen harán un gran papel. Amigos de Cacún Channel y Contrapunto Noticias, como acaban de ver y escuchar, los solidarenses le dan el respaldo a la nueva presidente, quien se ha comprometido a trabajar de la mano con el gobernador Carlos Joaquín y Andrés Manuel López Obrador, que tomará posición el próximo 1 de diciembre. Recordando que México exige un cambio definitivo en el entremano político, económico y social. ¡Gracias!